bueno pues ya sabéis que tenemos aquí todos los servicios en estas son gercar todo preparado y vamos a hablar con jaime que tiene también su empresa que ya nos hablaba de ella más que ha sido noticia también en varios periódicos y varios medios así que hoy estáis aquí también para hacer un servicio y que todo el mundo tenga esa comodidad de cualquier momento coger vuestros coches vuestro transfer y moverlo arriba la verdad es que estamos muy contentos somos el bus transfer somos la oficial para estamos en exclusiva para que la gente pueda coger los transfer y subir hasta aquí arriba que los demás no pueden llegar hasta aquí arriba y lo bueno es que estamos haciendo una promoción que la gente que se descargue la aplicación de move transfer pues saben que va a tener un 50% por ser la primera vez o sea que está muy bien todos los días y todos días días todos los días somos del equipo de aquí somos del staff o sea que yo creo que lo tenéis que probar y la verdad los precios están muy 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 bien me hable como ves todos los dispositivos de las hojas de cada como ha visto la puesta en escena hoy que ha sido el día de presentación bueno es el primer día todavía tenemos que ver un poquito a ver cómo cómo se desarrolla todo pero por lo que estoy viendo está muy bien esto desde luego para marbella y para casales y toda esta zona es fantástico que venga un torneo así aquí y además que no sea en los meses de julio agosto que siempre estamos acostumbrando yo creo que estas cosas son las que hay que hacer para para promocionar que que toda la costa del sol no es solamente julio agosto que hay otros meses y bueno tú mismo cómo está el clima ahora sin ese calor agobiante y mucho mejor la aplicación es muy transfer punto es y se sacáis la aplicación y os apuntáis pero la verdad es que vais a ver los los precios de verdad son estupendos muchas gracias y enhorabuena muchas gracias a ti elena un placer